Frases populares mexicanas utilizando números. ¡Ojo! ¡Ah! Ya me cayó el 20. Fíjate, comadre, que esta panchita salió con su domingo 7. ¡Con permiso, con permiso! Necesito llevarlo al 2, al 2, quiere ser del 2. ¿Dónde? ¡Ay! Me siento, 2, 3... ¡Ay, comadre, me dijiste que ya estaba al baño, ¿verdad? Ahorita vengo, es que voy a ser del 1. Tócalas, amigos de TikTok, dame 5. ¡Salud! Aquí andamos al 100. ¡Mmm! Está del 1. ¿A poco sí? Yo no doy ni 3 pesos por él. Quedé de 6 cuando me platicó. ¡Ey, ey, ey! A mí no me estés gritando. A ver si le bajas dos rayitas. ¿Cómo crees que le pusieron un 4? Uno no es ninguno. Híjoles, no traigo ni un quinto. Mira, no le estés buscando 3 pies al gato porque no tiene. Te doy 3 para que te bajes de ahí, ¿oíste? La tercera es la vencida. Mira, te voy a contar hasta 10 para que te bajes de ahí. Uno. Dos. ¡Ay, mis amores de TikTok, los quiero mil! ¡Ay, no te apures! Ahorita queda un 2 por 3. ¿Qué, qué? Ni qué nada. Ni qué tus ocho cuartos. Olvida. Es más, chin, chin. Decirte en la última porque esa no se puede decir. ¡Yi!